Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? Yo no sé por qué mi cuerpo cambia día con día y siento que yo ya no soy la misma. ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora se sienta la mujer que en mi dormida y poco a poco se muere la niña. Se sienta la aventura de las vidas, se sienta la aventura ahora. Me enciende como un sol la primavera, mis sueños se convierten en promesas. Cambia el corazón de Cristianera, Cristianera, aquí. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer, tan rápido ya quince años no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y me anhelo a inspirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezca más Y siempre serás Y siempre serás Y siempre serás Mi reguera Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Y siempre serás Como si de arriba me dieron demasiado Y siempre serás 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 Más Soñar es viajar a un mundo al que anhelas ir En él todos tus deseos sin duda se pueden cumplir Ten fe y verás que un día tu vida cambia de color Por mucho que ahora sufra el alma si no pierdes la calma Podrás encontrar el amor Soñar es viajar a un mundo al que anhelas ir En él todos tus deseos sin duda se pueden cumplir Ten fe y verás que un día tu vida cambia de color Por mucho que ahora sufra el alma si no pierdes la calma Por fin llegará el amor Soñar es viajar a un mundo al que anhelas ir En él todos tus deseos sin duda se pueden cumplir De color Por mucho que ahora sufra el alma si no pierdes la calma Podrás encontrar el amor Este día esperado ya está aquí Y es el momento de todos mis sueños Nuevos sentimientos Voy a descubrir Un bar de emociones Quince años Quince años Estoy lista Quince años Quince años Es mi día ya Experiencias Aventuras Y fracasos Por la vida paso a paso Desde esta una aventura va a empezar Mira Volte a pensar Ya no No